Estamos aquí listas con el reporte del tiempo, vamos a ver el termómetro que está marcando esta temprana hora. Una temperatura de 12 grados Celsius, la sensación térmica es de 9 grados, esto por el viento, el cielo permanece despejado. La temperatura de esta tarde podría alcanzar 26 grados durante la noche de ceder a registrar 14 grados Celsius, lo cual también es agradable. Sin embargo, algo de viento haciendo la sensación para que usted se cuide el día jueves, viernes e incluso el sábado tendremos uno despejado por completo. La temperatura oscilando entre los 26 a los 28 grados nos hace agradable y peligroso y durante la noche desciende el termómetro a registrar de 7 a 8 grados Celsius. Para nuestra frontera de Ciudad Juárez, por otra parte, el día de hoy el pronóstico es cielo despejado, una temperatura de 28 grados y el valor mínimo desciende a registrar 7 grados. En Ojinaga, 27 grados es el valor máximo con cielo despejado y durante la noche marcando 7 grados Celsius, mientras que madera se mantiene el cielo despejado por completo, con temperatura máxima de 24 grados y mínima de 20 grados.